hola como estan bienvenidos a este canal de baileo mi nombre es leonardo sisa soy el creador del canal de baileo y voy a estar hoy acá explicándoles acompañándoles guiándoles como ustedes lo quieran llamar en esto que puede ser como un tutorial o unos pequeños tips con los cuales vamos a poder mejorar nuestra coordinación por acá arribita durante el vídeo van a estar saliendo como esas pestañitas que los van a llevar a esos otros vídeos donde está lo básico como lo que hay que hacer antes de llegar a este vídeo entonces si quieren vayan para allá si todavía no han visto los otros vídeos en los cuales no vemos ciertas partes del cuerpo si hoy ya estamos haciendo unas combinaciones con lo que vamos a hacer vamos a combinar hoy movimiento de la pelvis con los pies movimiento del tronco con los pies y a eso vamos a irle sumando luego movimientos de brazos entonces vamos a arrancar lo que vamos a hacer es muy sencillo de verdad de verdad de verdad que esto es de lo más fácil o sea estoy empezando por lo más básico en lo más fácil sencillo de haber dicho del mundo para que ustedes lo puedan hacer y verdad sientan que van a ir pasito pasito muy lento pero muy seguro muy seguros de lo que vamos a estar haciendo entonces voy a salir simplemente con los pies voy a llevar adelante mi pie y vuelvo voy adelante con mi pie y regreso este sería el de ustedes pie derecho y regresa izquierdo regreso derecho regresa izquierdo regresa 1 2 vamos a hacerlo varias veces y acá de paso aprovecho para decirles los pasos probablemente o la mayoría de las veces no van a salir a la primera ni a la segunda ni a la tercera van a salir por allá la 20 a veces la 30 a veces de que ustedes lo vayan repitiendo y cuando les salga no les va a salir perfecto hay que hacerlo muchas veces muchas veces hay que repetir 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 ir puliendo ir haciendo suave listos vamos último y ahora el movimiento de la pelvis este hay el tutorial allá donde hacemos el movimiento de la pelis para mover la pelvis adelante y atrás hay que flexionar un poquito las rodillas y hago este movimiento si va a ir la pelis adelante adelante y atrás adelante y atrás pero agotar para que tan 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 acuérdense que el movimiento de la pelvis es ir conectado con con los gestos de la cara uno puede mover la pelvis así como con cara de huevo así aburrido nada uno mueve la pelvis como con actitud si o no entonces vamos a combinar este movimiento de la pelvis con el movimiento que acabamos de hacer con los pies sí entonces vamos a arrancarlos allá va derecha regresa izquierda y regresa derecha y regresa izquierda ahora vamos a poner la pelis adelante va adelante regresa adelante regresa si el movimiento de la pelvis es adelante y atrás adelante atrás adelante me voy a hacer más cerca para que lo podamos ver pues voy allá sale el pie y salen la pelvis regresa el pie y regresa la pelvis llegue 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 y atrás y atrás tiempo que se note echan y allá y allá y allá y allá y allá y allá listos ahora vamos a hacer lo siguiente este movimiento de tronco también ya está por ahí en otro tutorial en que ustedes pueden ir a verlo adelante y atrás adelante y atrás ustedes ya lo tienen ahí pueden ir a mirar con cuáles ejercicios podemos ir logrando todos estos movimientos ahora vamos a combinar vamos a dejar quieta la pelvis y combinamos ahora con el tronco al momento que va mi pie hacia adelante sale regresa sale es como en diagonal el piano ya vuelve tan vamos con el tronco adelante sale y vuelvo sale regresa sale regresar en lo grande ahora siempre les digo como muy importante que lo hagamos muy exagerado en la fiesta en el baile no vamos a bailar así de exagerado si uno por lo general no bailar así pero cuando estamos haciendo estos ejercicios si hay que hacerlo muy grande lo más grande que pueda para que el cuerpo se vaya acostumbrando a que el movimiento puede ir hasta lo que más pueda listos acá voy a hacerme un poquito más cerca y marco con el pie sale el tronco vuelvo sal tronco regreso sale regresa sale regresa sale regresa sale regresa muchas veces recuerden que hay que repetirlo muchas veces si quieren ustedes ahí yo ahorita termino ustedes devuelven el vídeo vuelven y lo hacen y así van a ir sintiendo que cada vez va mejor termino y acá listos ahora vamos a combinar ya hicimos combinamos el las piernas con la pelvis combinamos los movimientos de las piernas con el tronco y ahora vamos a sumarle otra cosita o sea vamos a mover las piernas el tronco y vamos a sumarle movimiento de brazo por allá sonó algo entonces empezamos como ya íbamos a ir con el anterior pre que por acá me pico ahí ya estábamos con el anterior cierto entonces yo salí allá con el tronco y regreso salí con el tronco y regreso tan y vuelve tan regresa tan regresa a esto le voy a poner brazo contrario a la pierna que sale allá entonces si salgo con el pie derecho de ustedes allá subo mi brazo izquierdo vuelvo ahora va al pie izquierdo sube mi brazo derecho baja sube allá y baja su grande y vuelve recuerden hacerlo lo más exagerado posible lo más exagerado posible yo decía en clase como imagínense que usted es la persona más alegre de la fiesta por decir el borracho que no le importa qué están diciendo usted como usted está ahí solo frente a este vídeo frente a la pantalla pues no le dé pena yo no lo estoy viendo si ustedes me pueden ver a mí pero yo no los puedo ver ustedes se lo recuerdo para que ustedes lo hagan muy muy grande muy fuerte muy exagerado y repítanos muchas veces yo no lo voy a hacer tantas voy a terminar en la siguiente pero ustedes pueden devolver el vídeo y seguirlo haciendo listos espero que hayan podido disfrutar de este corto tutorial lo que estoy haciendo es como sacar pequeños pedacitos de lo que hacemos en una clase de baile donde vamos aprendiendo a coordinar donde vamos aprendiendo a mover diferentes partes del cuerpo y haciéndolo muy fácil de la manera más sencilla para que ustedes lo puedan entender y pues ir practicando ustedes cada uno en sus casas en sus trabajos cuando tengan un ratito pongan este videito y háganlo y verá que van mejorando esa relación de ustedes mismos con su propio cuerpo recuerden por acá no sé si es aquí en esta esquina o en esta esquina creo que es en esta en la que aparece un loguito de baileo ahí ustedes le dan clic desaparece para suscribirse activen la campanita para que todas las semanas cuando yo suba un nuevo tutorial ustedes estén ahí pendientes y este tutorial lo puedan ver y aprovechar en todo lo que vayan a hacer te recuerdo mi nombre es leonardo sisa de este canal de baileo y gracias por haber llegado hasta acá por haber visto este vídeo like suscríbanse sigan todo en la descripción queda el link de instagram también por ahí me pueden preguntar cualquier cosa o en los comentarios dejen sobre qué quieren que haga un tutorial de algún tipo de baile algún tipo de movimiento específico me lo dejan ahí yo voy a estar pendiente y vamos